Hola, muy buenas, esta es La Cocina de Manuel Barrao, La Comarca TV. Ya sabéis, en Gastrobar Micelios, Alcañiz. Ya estamos en temporada de borrajas, ya era el invierno, ya hace un mesecito o más que se va viendo la borraja. Nosotros la hemos cocido ya, simplemente la hemos limpiado un poquito, la parte más vasta la hemos quitado, la de las hebras. Y la hemos cocido unos 15 minutos y refrescado en agua con hielo, para que se quede cocida, pero no demasiado, que quede un puntito todavía con cierta resistencia, pero que sea agradable. Y lo que vamos a hacer es muy sencillito, nos vamos a saltear, en este caso con un poquito de jamón de pato, que ya lo tenemos aquí picadito, granada, que ya sabéis que la semana pasada ya hicimos un plato con granada, que seguimos ahora en temporada, y lo que vamos a hacer es presentar la borraja salteada sobre una crema de patata con gorgonzola. La patata asada, queso gorgonzola, ya sabéis que el queso gorgonzola es un queso azul muy suave, quizás de los más suaves que podamos encontrar, y un poquito de nata, y un poco de sal, y por supuesto aceite del bajo lagón para saltear. Sencillito, lo primero en la Thermomix, o en un aparato que tengamos para triturar, este tiene la suerte de que podemos darle calor, que no tenéis calor, lo podéis atemperar todo al microondas, meterlo en una máquina y triturarlo, o triturarlo y luego calentarlo. Siempre calienta y se tritura mejor, sobre todo la patata. Entonces nosotros vamos a poner a unos 80 grados, vamos a trocear un poquito la patata por ayudar un poco a la máquina, y que le sea más cómodo arrancar. Introduciremos todos los ingredientes, la patata, el queso gorgonzola, la crema de leche o nata. Ya sabéis que los ingredientes podéis verlos en el periódico de la comarca, los viernes la receta completa, lo que serían los ingredientes completos. No os los voy diciendo, pero ahí tenéis la receta siempre preparada para más o menos comenzar, dependiendo un poco de cada semana. Una vez lo introducimos todo, lo vamos a dejar primero que vaya triturando suavecito, para que no nos haga mucho ruido y vaya cogiendo temperaturas, y luego ya le daremos un poquito más fuerte para que quede fino. Y mientras tanto, pues sencillito, en una sartén antiadherente, la ponemos a calentar, un buen aceite de oliva, por supuesto, del Bajo Aragón, un chorrito majo, dejaremos que caliente un poquito el aceite, y nos llevaremos los ingredientes, el jamón de pato, la granada, un poco de borraja, y sal, tengo por aquí un poquito de sal fina, que también vamos a echar ya un poquito en la crema de patata y gorgonzola. Y ahora pues dejaremos que coja un poco de temperatura, y ya veréis que es muy rápido, si lo tenemos todo preparado, como es el caso, es muy rapidita, pero bueno, si tenemos que picarlo todo, quitar la granada, en 25 minutos, entre que se cuece la borraja y preparamos todo, tendríamos todo preparado para poder actuar. La patata puede ser asada, puede ser cocida, puede ser un puré de patata de sobre, que le añadamos luego la patata que nos ha sobrado, de la de cocer la verdura, o sea, por eso tenéis de aprovechar un poquito lo que tengáis en casa, no hagáis de propio a veces, no vamos a encender el horno para hacer una patata, pero si tenemos que hacer para una verdura, pues cocemos un poquito de más y la separamos, y esa misma patata bien escurrida, para hacer la crema de gorgonzola de maravilla también. Yo en este caso suelo utilizar patatas asadas, porque coincide que solemos tener todos los días, pero podéis adaptarla también un poco a vuestra necesidad o comodidad. Bueno, ya tenemos el aceite, que más o menos nos va a empezar a humear, ya sabéis que cuando humeas se está quemando, entonces hay que esperar justo al momento que empiece a humear. Ahí lo tenemos, vamos a saltear un poquitín lo que sería el jamón de pato, muy poquito, para que no se nos suba mucho de sal, lo veis, simplemente es un golpecito, y ya introduciremos la borraja. En este caso, cocida y bien escurrida, ya sabéis que si no suelta mucho agua, y es importante que se escurra bien. Una vez lo tenemos así, yo me gusta poner un poquito de sal, no mucha, por si acaso el jamón de pato no integra bien en la verdura, pero no demasiada, puesto que se nos puede hacer pesado el sabor saladito. Falteamos nada, un par de minutitos, mientras tanto dejamos que vaya haciéndose la crema, ya veis que es muy rapidito, prácticamente está ya temperada, al estar ya cocida, echaremos la granada para que no se nos quede fría, en temperatura, en la boca sea igual de temperatura que el resto de ingredientes, lo saltaremos un pelín más, lo vamos a dejar a fuego suavecito, que se nos vaya calentando un poco, y mientras terminamos el puré. Tengo la crema ya que he empezado a deshacer del calor, ahora le voy a dar un poco de velocidad para que se quede bien fina, y ya nos ha cogido la temperatura, y vamos a emplatar, ya veréis que lo tenemos sencillito ahí. Tenemos la cremita de queso azul y gorgonzola, vamos a hacer aquí un poquito de hueco, para que podamos emplatar más fácil, fijaros la cremita, se nos ha quedado una textura muy cremosa, parece incluso una salsa de queso, más que un puré, lo que vamos a hacer es introducir en el medio, varias cucharaditas, dejaremos que ellas mismas, un poco vayan extendiendo, ayudamos con la cuchara, pero no demasiado, y la misma borraja al colocarla encima, nos empujará la crema hacia los laterales. Y fijaros que sencillo, una vez tenemos la crema de gorgonzola, tenemos salteada la borraja, con el jamón de pato y con la granada, ya lo que nos queda es colocarla sobre la cremita, es un contraste muy agradable, el dulce le va muy bien de la granada, con el contraste con el jamón de pato, luego la borraja también es un poquito dulce, y con la cremita de queso gorgonzola, va de maravilla también. Es un queso azul que contrasta muy bien con sabores salados y dulces a la vez. Podemos incluso dejar un poquito de montaña, para que se nos quede más hacia arriba, y tenemos por aquí, la granada, que se nos queda algún granito arriba, que siempre queda más bonito, y ya veis que es un plato muy sencillito, un poquito de temporada, y otra forma un poco más divertida de comer verduras, en este caso borrajas, una verdura muy aragonesa, muy de nuestra tierra, borrajitas con granada, jamón de pato y crema de queso gorgonzola. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!